Música ¡Gracias! Esto es grave señora, en la ordenal 054-2005 de esa señora, tener balanza deteriorada o fraudulenta es una multa de 2%, son 75 soles, decomiso, destrucción y denuncia al Ministerio Público. ¿Quieres que les denuncie señora? Por eso, ustedes cada uno tienen sus nombres señora, voy a hacerle informe a mi jefe y mi superior señora, ellos les van a denunciar señora, finalmente.